Na 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 You know Los capos están ready La mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah, andamos ready Los barcos están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Baby out Rumpet, rumpet, rumpet Ese fue follado Rumpet, rumpet, rumpet R.U.A.A.R R.U.A.R R.U.A.R Rompe, rompe, rompe р.U.A R.U.A 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 Maavorra se limita a la hora de romper su bumbú La duda más caliente que el surra el true Enséñame si tiene latitud, mami Da gos, da gos, da退 gos, go Tiempo llegó el momento, baby, de meter el control Remájame ese cuerpo, yo te whistle Súbese el temperamento Dame el movimiento lento, lento y aro Rompe, rompe, rompe Trenque ya Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y aro Rompe, rompe, rompe Trenque ya Are you out? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Break it down Boy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No esconda todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Boy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No esconda todo eso que trae Que pasa socio que la que hay Pinche huevo, pensaste que ser un mame Y no voy a dar play Yo soy de este guille de carfey Get out my way Usted no vende ni en mi pay No da pa' na' conmigo Está frito, ley Check el sweet Que se le pega a to'a la nena Más que un D3 Yo soy la pesadilla de todos los D3 Y hacer que acabo el magazine Conmigo no te la guille pa' del interi Tadite RUMPE, RUMPE, RUMPE RENQUILLAR RUMPE, RUMPE ¡Es el boyado! RUMPE, RUMPE RENQUILLAR RUMPE, RUMPE, RUMPE Are you ready? RUMPE, RUMPE, RUMPE Break it down RUMPE, RUMPE, RUMPE The way you move y out RUMPE, RUMPE, RUMPE Break it down Let's go Records Who's this?